¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan ustedes? Tengan muy buenas tardes, bienvenidos a este hermosísimo espacio, muy bello en el cual vamos a hablar un poquito de astrología, vamos a ver cómo los diversos signos del horóscopo nos van dando certeza ¿no? de cómo tenemos que manejarnos a la vida porque no somos nada, ¿vos te crees que sos algo? chiquitín, no sos nada tu salud, tu amor la sorpresa, los negocios todo se rige por la alineación de los planetas que da diversos resultados de los cuales vos no tenés ni la más mínima responsabilidad y no podés incidir en ellos hoy tenemos el signo Leo y vamos a ver qué repara ¿no? este signo para los leoninos, en caso que así se digan en caso que no se digan así, pero disculpas públicas vamos con ocupaciones y negocios muy golpeado por la inestabilidad financiera le corta las clases de Pilates a su esposo alejándola al borde del suicidio bueno está muy en moda el Pilates ¿no? la muchacha que va a Pilates y se vuelve una muchachita muy sólida es muy común momento propicio para invertir en billetes del estanciero no son alcanzados por la inflación y son un excelente medio de cambio en su chino de confianza vos al chino le podés dar cualquier cosa vos le podés dar cualquier cosa porque le des lo que le des él te va a decir que falta falta la monedita ¿no? con este gesto tan característico a ver qué más tenemos aléjese del estrés manoté 50 lucas verdes de la caja fuerte de su jefe y prométale un futuro a una azafata de Guido Casta bueno de eso no voy a omitir mucha opinión porque ya todos vimos ese programa ¿no? vamos con la salud la salud es muy fuerte vamos a ver si chicos me bajan un poquito las luces porque lo que viene es muy fuerte luego de años de enfermedad y ya sin esperanzas médicas fallece su conejo Leopoldo recuérdelo de la mejor manera salteándolo con cebolla de verdeo y tomatitos cherry perdón perdón pero emociona ¿no? emociona seguimos la salud confunde el maní cervecero con purina duxchau sufriendo una obstrucción intestinal por último la luna en géminis avecina una luxación de hombro y muñeca para su hijo adolescente la pucha hay que seguir vamos con el amor no intente embriagar jovencitas con cibra su bolsillo lo sufre lo sufre y dicha bebida no tiene el porcentaje tílico necesario si la querés embriagar metele vodka metele fernet pero con la cibra estás en 5 6% no soy conocedor del tema pero tenemos nuestro centro de estadística que nos va informando de todo su ex mujer su ex mujer encontró el amor con tribilín en el trencito de la alegría lleno de ira intenta atacarlo y recibe una memorable golpiza de spiderman icona de bárbaro bueno no invite más a jovencitas al cine con el cupón de 2x1 de los lunes su imagen es calamitosa ya lo creo sorpresa su hija se revuelca con el muchacho del agua por 3 ives sabor citrus malentendido en la calle con morocho senegalés vendedor de artesanías culmina en un uppercut en la zona del mentón y una escena dantesca en la vía pública parece muy bueno los morochitos los morochitos que venden las cadenitas muy simpáticos pero no vayas a tener un altercado con uno de ellos vamos con la sorpresa lo último es afortunada mano de póker le devuelve su terreno en las tonías bueno pasado esto vamos con algunos de los llamados de la gente de los saluditos que tenemos ya son prácticamente un clásico Iván te conocí por las propagandas de calzoncillos y ahora te sigo desde siempre y veo tus videos sos un amor y sé que tenés tres fundaciones pero no lo decís Marcela de Wilde 28 años bueno Marcela muchas gracias yo no quería decirlo pero bueno efectivamente estamos llevando adelante tres fundaciones de las cuales yo estoy apadrinando y bueno creo que no era necesario decirlo pero bueno si pueden ponerme acá el grab con el nombre de las fundaciones para que la gente se saque las dudas ¿no? otro llamadito Ivancito ya que hablas tanto de astros vení a mi casa a conocer las estrellas Esther de colegiales 93 años bueno gracias Esther acá la producción me avisa que no pudo participar del sorteo por el iPad porque tiene libreta de enrolamiento y era solamente con DNI así que Esther después comunicate con la producción para ver si podemos ver cómo podés participar en algún otro sorteito bueno así pasa el signo de hoy que es Leo próximamente vamos a venir con algún otro signo para seguir diciéndoles que les va a deparar sus vidas y para como siempre como siempre lo digo nutrirnos instruirnos y seguir develando misterios del universo muchas gracias de nuevo chicos se olviden de apagar el coso Rulo no trabajas más acá Rulo no trabajas más